¡Buen ingeniero! ¡Buen ingeniero! ¡Está vendida la Cachana y está vendida los ingenieros! Señores, abierto a cien varas. Cuadra dos estados, cuadra ingenieros, cuadra Cachana y cuadra San Judas. ¡Buen ingenieros, cuadra Cachana y cuadra San Judas! ¡Buen ingenieros, cuadra Cachana y cuadra San Judas! ¡Buen ingenieros, cuadra Cachana y cuadra San Judas! ¡Abierto en cien varas, señores! ¡Cuadra dos estados, cuadra ingenieros, cuadra Cachana y cuadra San Judas! ¡Buen 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 ingenieros, cuadra Cachana y cuadra San Judas! Están detrás de los cajones a ver si se vienen para verlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guadalupe Soto. Gracias. 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 lorenzo carrillo en el bicentenario guadalupe zacatecas robo cerocembre y a getter con elzón chico y el reypante. Bueno. De aquí en el que en el que en el que acaba en el que acaba en el que acaba en el que ha llegado San Judas, perdón Recuerden, este cuadro de San Judas Cuadro ingenial Un saludazo para el fotógrafo oficial de este evento La Chilindrina Javier Un saludo para el chato Un saludo para el chato Un saludo para el chato Un saludo para el barriga Dile 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 No te da cuenta Que se va a salir en barriga Se va a echar a Miguelito Se dirigen hacia los cajones Se están alistando detrás de los cajones señores Se están preparando, últimos segundos de las supuestas Cajón número uno listo Ramón Mena Un saludazo hasta Colorado Cajón número tres listo Cajón número dos listo El uno está listo Y el cuatro también Los cuatro cajones están listos Se vinieron señores Pasaron señores Vamos a ver la fotografía Vamos a ver la fotografía ¡Ay, torro! 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 Ya agarrado ¿Qué te estás transmitiendo, güey? Te pincas con mi piel Te pincan la faca No, es ahí en sus mamadas En un momento más veremos la foto Sin caminar, espérate Son la fotografía oficial, cuadra ingenieros Es el ganador de esta Abierto en 100 baras, señores Un saludo para el señor Barriga, para el chato Recuerden amigos, en la siguiente transmisión Abierto a 50 baras, estaremos transmitiendo También todas sus carreras Compartan nuestros videos para poder ir Siguiendo este evento Ingenieros